¿Dónde están las clases que se suspenden para enfocarse en el desarrollo de una nueva educación en sintonía con la mayor crisis a la que se ha enfrentado la humanidad? ¿Dónde se manifiestan los estudiantes mientras su futuro se hipoteca cada día más por el crecimiento demográfico insostenible y el consumo excesivo? ¿Dónde están los estudiantes de economía que organizen protestas porque los departamentos no enseñen lo obvio? ¿Que los economistas que piensan que el crecimiento de la población puede continuar indefinidamente junto con el aumento de la riqueza y el consumo universales y son creyentes y letrados? ¿Dónde están las protestas estudiantiles de los que quieren saber qué pasa y por qué pasa y no encuentran respuestas en sus escuelas y universidades? ¿Dónde está? ¿Dónde se fragua el pensamiento crítico, la cultura, la educación, la academia, ahora que tanto las necesitamos?